El secretario de Turismo y Desarrollo Económico de Oaxaca, José Sorrella de San Martín Diego, señaló que lo que impulsará Oaxaca en materia económica y turística, será la reactivación de las supercarreteras, las cuales estaban detenidas al inicio de la presente administración. ¿Qué es lo que le va a dar el cerrojazo a este trabajo de políticas públicas en materia económica y en materia turística? Las carreteras que el señor gobernador impulsó, cuando inició su gobierno, esas carreteras estaban paradas, detenidas. Él hizo lo que tenía que hacer para que estas carreteras se reactivaran y seguramente vamos a tener un Oaxaca antes y un Oaxaca después con estas carreteras a la costa y al Istmo. En otro sentido y ante las pérdidas que han manifestado algunos empresarios del sector turístico en la pasada temporada decembrina, señaló que Huatulco cerró con un 90% de ocupación y un 63% en Puerto Escondido. ¿Tuvimos un diciembre con una afluencia menor que el año pasado? Sí, sí tuvimos un diciembre con una afluencia menor, tres puntos menor, pero eso no significó que el promedio anual sea del 45%. El año pasado, ustedes revísenlo en su entrevista, yo les di 63% de ocupación promedio en la temporada de diciembre, hoy tuvimos un 60%. Lo anterior, a pesar de los tres puntos porcentuales menores de la temporada decembrina, finalizó. Con imágenes de Alan Ramírez, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.